¡Hola chicas! ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Bien, el día de hoy vamos a elaborar esta pieza, miren que bonita está, es súper dúo cristales y mostacillas. Mírenlo por adelante, miren la parte de atrás que bien se ve y tiene este enganche de palito en oro laminado. Bien, los materiales que vamos a utilizar para esto, antes de, les quiero decir, miren, esto está compuesto por cuatro partes. Son estos circulitos que van a unirse y van a formar el arete. Ya yo tengo aquí tres elaborados, mirenlo acá, y vamos a elaborar el número cuatro y luego lo vamos a unir. Los materiales que vamos a utilizar para esto es, mirenlo acá, cristales número cuatro en el color de su preferencia, super dúo en el color de su preferencia, mostacilla número ocho en el color de su preferencia, y mostacilla número once en el color de su preferencia. Aparte de esto, vamos a estar utilizando un enganche de palito como este, miren que tiene un orificio en la parte de abajo, que es donde vamos a colocar la pieza. Este es de oro laminado, es bastante sencillito, si ustedes quieren poner uno más obreado lo pueden hacer. Vamos a utilizar para este caso, slon, hilo slon, una tijera, una aguja de bisutería número diez, y ella yo la tengo enhebrada con media yarda de hilo. Bien, lo primero que vamos a hacer es, vamos a tomar mostacilla número ocho y cristales número cuatro. Vamos a tomar seis de cada uno y lo vamos a intercalar. Así como yo lo estoy haciendo, vamos a ir intercalando una mostacilla y un cristal. Déjenme que se lo enfoque. Mirenlo acá. ¿Ven? Una mostacilla y un cristal. Lo vamos a ir intercalando hasta que tengamos cada uno. Venga, acá ya yo tengo seis, tengo seis cristales y seis mostacillas intercaladas. Entonces, ¿qué yo voy a hacer ahora? Yo voy a pasar mi aguja por todos los cristales y las mostacillas desde el inicio, siguiendo la secuencia del hilo hasta llegar a la otra parte. Bien, mirenlo acá. Yo pasé por todos mis cristales y las mostacillas desde el inicio hasta llegar a la continuidad del hilo. Voy a dejar un pequeño espacio de hilo para hacer los nudos. Pues yo acá voy a hacer de tres a cuatro nuditos simples para ajustar mi trabajo. Y ya luego que yo tenga esto hecho. Mirenlo acá. Voy a cortar el excedente porque ustedes saben que yo no trabajo con excedente. Eso me incomoda un poco. Voy a cortar el excedente y voy a pasar mi aguja por el cristal hasta llegar a la mostacilla que me quede enfrente. Voy a pasar por el cristal que me quede enfrente y la mostacilla. Y ahí me voy a colocar. Bien, ahora yo voy a tomar una mostacilla número 11, un superduo y tres mostacillas número 11. Yo estoy colocada en la mostacilla. Voy a tomar una mostacilla número 11, un superduo y tres mostacillas número 11. La voy a estar llevando hasta el final del hilo. Y voy a estar pasando por el siguiente orificio del superduo. Mirenlo acá. Y voy a tomar nuevamente una mostacilla número 11. Y voy a pasar por la siguiente mostacilla número 8. Mirenlo acá. Dejando el cristal en el medio, voy a pasar de mostacilla número 8 a mostacilla número 8. Y me tiene que quedar de esta manera. Esto lo vamos a repetir. Miren, vamos a tomar una mostacilla número 11, un superduo, tres mostacillas número 11. Mirenlo acá. Vamos a estar llevando hasta el final del hilo. Vamos a pasar por el orificio del superduo nuevamente. Y vamos a volver a tomar una mostacilla número 11. Y vamos a pasar por la siguiente mostacilla número 8, dejando el cristal en el centro. Y esto lo vamos a hacer hasta dar toda la vuelta. Bien, ya yo acá he dado toda la vuelta. Voy a colocar el último, tomando una mostacilla número 11, un superduo, tres mostacillas número 11. Llevamos al final del hilo. Mirenlo acá. Y pasamos nuevamente por el orificio del superduo. Colocamos una mostacilla número 11. Y pasamos a la siguiente número 8. Cuando estemos acá, lo que vamos a hacer es, vamos a subir por la siguiente mostacilla número 11, la que me quede enfrente. Vamos a entrar por el orificio del superduo. Mirenlo acá. Voy a pasar por las tres mostacillas. Y luego que esté colocada acá, en la última mostacilla, voy a poner tres superduo. Tres superduo. Y lo voy a pasar de mostacilla a la primera mostacilla del siguiente superduo. De esta manera. Voy a pasar por la siguiente mostacilla. Y en esa me voy a colocar en esta, la última. Y voy a hacer el mismo procedimiento. Voy a tomar tres superduo. Y lo voy a estar pasando de mostacilla a mostacilla. Y lo voy a hacer. Bien, ya he dado toda la vuelta, pasando los superduos. Y aquí voy a pasar los últimos tres. Tomo tres superduos. Y de mostacilla a mostacilla lo voy a estar pasando. Y me voy a colocar en la mostacilla del medio. Mirenlo acá. En la mostacilla del medio del superduo que está acostado. Bien, cuando yo me coloque en esta mostacilla, vamos a dar otro recorrido por todo. Pero en este caso vamos a empezar con una mostacilla. Yo estoy colocada en la mostacilla del medio. Voy a tomar una mostacilla número 11. Y la voy a estar pasando por cada uno de los superduos. Tomo una mostacilla número 11. La paso al siguiente superduo. Nuevamente tomo una mostacilla número 11. Y la paso al siguiente superduo. Y acá, cuando lleguemos aquí, vamos a hacer lo mismo que hicimos anteriormente. Tomamos una mostacilla número 11 y pasamos por la mostacilla del centro. Y nuevamente tomamos una mostacilla número 11. Y pasamos al siguiente superduo. Y esto lo vamos a estar haciendo hasta hacer todo el recorrido. Mirenlo acá. Le va a quedar como una florecita de 5. Donde estaban las mostacillas de 3. Vamos a seguir. Tomamos una mostacilla número 11. Pasamos al siguiente superduo. Nuevamente una mostacilla número 11. Al siguiente superduo. Y acá hacemos el mismo proceso. Tomamos una mostacilla número 11. Pasamos a la mostacilla del centro. ¿Ven? Y nuevamente hacemos lo mismo. Se le van a ir formando un grupito de 5 mostacillas. Donde habían solamente 3. Hacemos lo mismo. Tomamos una mostacilla. Y pasamos al siguiente superduo. Y esto hasta dar toda la vuelta. Bien. Yo ya acá he dado toda la vuelta. Y voy a colocar la última mostacilla. Que fue donde iniciamos. Voy a colocar la última mostacilla. En la mostacilla del centro. Y de esta manera le tiene que quedar. Hasta acá ya está formada. Ya está formado nuestro circulito. O nuestra florcita. Que va a completar nuestro arete. Ahora es que viene la parte. Un poquito. Como que dice complicada. Pero le muestro ahora. Déjenme que lo enfoque. Lo alejo un poquito. Bien. Acá yo tengo esta florcita. Yo la voy a unir con las demás. Entonces yo tengo que ver. Que me quede. Déjenme mover esto primero. Para tener espacio. Bien. Yo tengo que ver. Que me quede. Florcita de 5. Frente a la florcita de 5. Miren. No importa de que lado lo pongan. Esa florcita le tienen que quedar. Una al lado de la otra. Déjenme que se la acerque. Mirenlo acá. Esta florcita. Y estos 3 superdúos tienen que coincidir. Miren. Florcita con florcita. Y se van a unir los superdúos. Florcita con florcita. Y acá nuevamente lo mismo. Van a quedar como unos triangulitos en el centro. De superdúos. Miren. Yo tengo que hacer que me coincidan las flores. De esta manera. ¿Ven? Porque acá en los superdúos es que vamos a hacer las uniones. Entonces. La siguiente. Que queda en la parte de acá. Tienen que coincidir también las flores. Tienen que quedar frente a frente. Y los superdúos tienen que formar un triángulo en el centro. Entonces. Cuando ya yo tengo esto. Miren que se lo voy a acercar. Y lo voy a enfocar un poco. Excelente. Bien. Cuando ya tengo esto. Entonces. ¿Qué yo voy a hacer? Yo voy a pasar. De superdúo a superdúo. Y lo voy a ir uniendo con mostacilla número 8. Ustedes lo van a ver ahora. Todas estas uniones. De los triangulitos. Son lo que vamos a unir con mostacilla número 8. Yo voy a pasar a mi superdúo. Porque estoy en la florecita. Voy a pasar a los superdúos. Hasta llegar al final de un superdúo. Ustedes lo van a ver ahora. Perdón. Perdón. Perdón que esa parte no se vea. Pero ustedes lo van a ver como quieran cuando yo lo enfoque. Mírenlo acá. Yo me coloqué. No importa en cuál superdúo. Solamente tenía que coincidir. Yo me coloqué en el superdúo. Y aquí es que vamos a hacer la malla de los dos. Miren. Yo voy a tomar una mostacilla número 8. Y la voy a estar pasando de este superdúo donde yo estoy colocada. Vamos a unir con el siguiente superdúo. Que es que me une uno con otro. Mírenlo acá. Yo la voy a pasar al siguiente superdúo para hacer la unión. Es una mostacilla número 8. Y voy a pasar nuevamente por todos los superdúos. Hasta salir en el siguiente final del superdúo. Ustedes lo están viendo para que lo puedan entender. Miren. Yo voy a salir hacia los siguientes superdúos. Esto lo van a ver ahora. Bien. Mírenlo acá. Vamos a movilizar esto un poco. Se me está uniendo. Mírenlo acá. Yo pasé de este superdúo que tengo acá al siguiente. Y salí al final de los superdúos. Ahí ya yo uní esa parte. Entonces. Ahora vamos a unir esta. Recuerden que las florecitas deben coincidir. Vamos a pasar de este superdúo donde está. Para que se unan ahí. El triangulito de superdúos. Al siguiente superdúo del lado. Tomamos una mostacilla número 8. Y pasamos a la siguiente línea de superdúo. Y vamos a hacer el mismo proceso. Mirenlo acá. Yo estoy uniendo. Mis superdúos. A través de mostacilla número 8. Solamente por los superdúos. Y aquí vamos a hacer lo mismo. Vamos a tomar una mostacilla 8. Y vamos a unir con la primera línea de superdúo que utilizamos. Mírenlo acá. Una 8. Y vamos a unir al siguiente superdúo. Usted lo va a ver ahora. Miren. Lo voy a separar para que lo puedan ver. Es un triángulo que se forma en esta parte. De superdúos a superdúos. Con uniones de mostacilla número 8. Lo estoy recargando para que. Aunque lo estén viendo. Se le haga de una manera fácil. Lo vamos a unir. Jalando el hilo. Mírenlo acá. Acá ya yo tengo ese triángulo unido. ¿Ven? Entonces, ¿qué yo voy a hacer ahora? Yo voy a pasar. A unirlo con la siguiente flor. Entonces. No importa de qué lado lo coloquen. No importa de qué lado lo coloquen. Porque es lo mismo. La florecita la pueden poner de la que falta. De cualquiera de los lados. Y va a quedar igual. ¿Qué yo voy a hacer ahora? Yo voy a pasar por los superdúos. Hasta colocarme en otra línea de superdúo. Para unir la flor que me falta. ¿Ven? Yo estoy pasando por los superdúos. Yo lo pudiera hacer en este lado. Pero quiero reforzar un poco. Así que me voy a dirigir a la parte de abajo. Y las moscas sigan número 8. Nuevamente por todos los superdúos. Y voy a estar pasando por cada uno de ellos hasta llegar a la parte donde voy a trabajar. Que es otra siguiente línea de superdúo que está sola. Se lo van a ver ahora. Para unir el que me falta. ¿Ven? Que estoy pasando por los superdúos y las mostacillas. Ahora yo me voy a dirigir. Ya que formé este triángulo a formar el triángulo de la siguiente parte. Acá en las florecitas no hay unión. Yo voy a subir por las florecitas. Hasta la siguiente línea de superdúo. Vuelvo y recargo. Bien. Mírenla acá. Esta línea de superdúo vamos a formar el siguiente triángulo. Es que vamos a trabajar. Voy a subir por los superdúos hasta llegar al final de los superdúos. El arete es grande, pero es bastante fácil de hacer. Es muy fácil de hacer. Él solamente se ve muy trabajoso, pero no lo es. Miren acá. Yo voy a tomar una mostacilla 8 para formar el siguiente triángulo. Vamos a hacer lo mismo que hicimos anteriormente. Voy a tomar una mostacilla número 8. Y voy a pasar a la siguiente línea de superdúo. Que sería la que me queda en frente. Como les dije, no importa de qué ángulo usted lo ponga, va a dar igual. Que las flores, no importa cómo la coloquen, es lo mismo. Miren, ya yo acá he colocado la primera mostacilla número 8. Y se lo estoy haciendo de nuevo para que lo puedan ver. Si en la primera parte se equivocaron un poquito en algo o no lo pudieron ver bien. Mirenlo acá. Yo voy a pasar ahora por todas las mostacillas de los superdúos hasta llegar hasta el final. Cuando ya esté en el final voy a hacer lo mismo. Voy a tomar una mostacilla número 8. Y voy a pasar a la siguiente flor. Y esto hasta terminar el triángulo. Y esto hasta terminar el triángulo. Bien, cuando ya yo termine el triángulo, chicas, voy a poner acá para unir esta parte. Miren, ya yo uní esto y me va a quedar aquí. Pero me queda este vacío, que es la última unión. Voy a colocar una mostacilla número 8 para hacer esta unión. Entonces me queda en el centro. Miren que me queda una mostacilla 8 frente a la otra. Porque aquí es que se unen los dos triángulos. ¿Ven? Y acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a dirigirnos por los superdúos hasta salir a las orillas. Mirenlo acá. Ustedes van a ver. Yo voy a caminar por los superdúos hasta llegar a las orillas. ¿Cómo está acá? Miren, este es el que tengo hecho. Yo tengo acá las uniones que ya le hicimos. Entonces vamos a hacer las orillas del arete. Que llevan cristales y llevan también mostacilla número 11 nada más. Entonces yo me voy a dirigir por los superdúos y las mostacillas hasta salir a la parte de afuera. Bien, cuando ya estamos aquí en la parte de afuera. Yo me voy a dirigir a... Miren, yo salí por esta florecita y me voy a colocar en la primera mostacilla dentro de los superdúos. ¿Ven? En esta. Y de esta mostacilla a la siguiente. Yo voy a estar colocando tres mostacillas. Número 11. Mirenlo acá. Tres mostacillas número 11. De mostacilla a mostacilla. Le va a quedar de esta manera. Y vamos a hacer lo mismo nuevamente. Tres mostacillas número 11. Y de esta mostacilla a la primera de mi florecita de 5. Vamos a estar colocando tres. ¿Ven? Voy a pasar al siguiente lado. Y de mostacilla a mostacilla voy a estar colocando tres nuevamente. Solo no se coloca en la parte del centro. Tres mostacillas. Nuevamente. Tomo tres mostacillas y de mostacilla a mostacilla la voy a estar colocando. Nuevamente le voy a hacer la parte de la florecita del centro. Miren. Tomamos tres mostacillas. Y de mostacilla a mostacilla de la primera de la florecita vamos a colocar. Luego vamos a pasar por la mostacilla del centro hasta llegar al otro lado. A la siguiente mostacilla. Y ahora vamos a hacer el mismo proceso. Y esto lo vamos a hacer en todas las flores. La única parte que es diferente es la unión de una flor a la otra. Y esa se la voy a mostrar ahora. Bien. Antes de mostrar esa parte vamos primero a colocar el enganche. Miren. El enganche va a estar en la punta de la flor. Entre la mostacilla, entre el superdudo del medio. Miren. Yo tengo mi enganche acá. Con el orificio yo voy a tomar una mostacilla once. La voy a pasar por el enganche. Voy a tomar otra mostacilla número once. Y la voy a pasar a la siguiente mostacilla. Luego que terminen el arete. Tienen que reforzar esta parte de acá. Bien. Yo tomé una mostacilla. Y otra mostacilla. Y el enganche en el centro. Mirenlo acá. El enganche debe quedar de lado. Mirenlo acá. El enganche debe quedar de ladito. Para cuando se coloque en el arete. El arete quede de frente. O sea. Contra oreja. Y continuamos haciendo el mismo proceso. Hasta dar toda la vuelta. En la unión. Yo les voy a enseñar como poner los cristales. Saya les voy a enseñar que voy a enseñar. ¡Gracias! 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 Ya yo acá estoy culminando, miren. acá ya yo he pasado el primer superduo el superduo del centro y acá ya de mostacilla miren, de esta mostacilla que está antes de la florecita se pueden guiar por esto está antes de la florecita de esta a la siguiente del otro lado que está antes de la florecita también vamos a colocar un cristal número 4 para unir una flor con la siguiente también pueden utilizar para este trabajo hilo Fahrenheit en vez de Slum y así le va a quedar el trabajo más fortalecido pero en este caso yo utilicé Slum porque no lo vi necesario queda bien fortalecido con este pero si usted quiere que quede un poquito más durito lo pueden hacer bien, yo estoy pasando como vieron de mostacilla a mostacilla antes de llegar a la florecita eso puede ser una guía para hacer esta parte y estoy colocando un cristal número 4 si quieren pueden colocar acá un cristal número 3 para que se vea un chin más cerrada esta unión eso también es una posibilidad o una mostacilla también número 8 y eso está a elección de ustedes yo pasé de esta mostacilla a la siguiente sin tocar las florecitas ven que las florecitas están en la parte de abajo y arriba está la mostacilla esas son las que vamos a utilizar de referencia para hacer las uniones ya todo lo demás es totalmente igual bien chicas espero que les haya gustado mucho este video que lo pongan en práctica recuerden me pueden enviar las fotos ya sea por mi página de Instagram o por el grupo de Facebook los links están en la cajita de descripción y también en la parte principal de la página tienen acceso a mis otros canales espero que les haya gustado mucho y nos vemos en la próxima bye chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.